Las posadas son las fiestas típicas que se celebran nueve días antes de Navidad, del 16 al 24 de diciembre. En México, una posada es una celebración que incluye ponche calientito, canastas de dulces, velas, luces de bengala y piñatas de siete picos. Su origen es religioso y representa el camino recorrido por María y José a Belén, en la que pedían asilo por una noche, la noche en la que nacería Jesús. Las posadas llegaron a México con la conquista española y, como podrás imaginar, buscaban suplantar las tradiciones de los aztecas, quienes celebraban durante el mes del Panquetzalistili, diciembre, la llegada de su dios principal y de la guerra. Estas fiestas iniciaban el 6 de diciembre y duraban 20 días en los que se colocaban banderas en los árboles frutales y estándares en el templo principal. Cuando llegaron los españoles en la conquista, cambiaron la tradición azteca por festejos llamados Misas de Aguinaldo, en las que se leían pasajes y representaciones alusivas a la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea! ¡Suscríbete!